Saludos, acabo de adquirir este material de una tienda acá en Bogotá, Rocarrola, que además está articulada a la tienda El Templo de la Música, también ubicada en el centro. Esta está ubicada en la 19 con carrera cuarta y el Templo de la Música en la calle también 19 con carrera octava. Es una maravilla, quiero agradecer a esta tienda y esto es lo que adquirí en esta tienda. Es el FI Arinoculum, que ahora mismo vamos a abrir, el FI Arinoculum de TUL, un disco muy esperado después de varios años en los que la banda estuvo en pausa, en una pausa larga, una pausa como banda, pero no una pausa de sus integrantes. Sabemos que las colaboraciones y trabajos de sus integrantes fueron grandes y fuertes y que tenemos todo el trabajo que ha realizado Maynard, pues, incluso en algunas pausas a través de TUL, que el que siguió trabajando después. Bueno, todos los proyectos que han tenido que ver con Pussy Fair, con Perfect Circle y con su fábrica de vino cuyo nombre se lo dedica a su difunta madre. Estábamos esperando este FI Arinoculum, hay una versión deluxe, que es una versión que viene con un video, con mucho material. Vamos a abrirlo, vamos a hacer este unboxing, esta apertura, este magnífico material. Esta edición del FI Arinoculum y tenemos acá entonces el diseño, que es el mismo que viene en la carátula, el disco. TUL, FIAR, Inoculum. Aquí tenemos entonces esta tarjeta con un código para bajar un video. Para nosotros TUL es una banda cuya influencia ha marcado y prácticamente transformado el mundo de la música. Una banda que se mueve entre un metal, un metal progresivo, un rock casi conceptual, enigmático, con grandes discos como Lateralus, Diez Mil Días, por supuesto de la Énima. Una banda que siempre ha buscado enriquecer los sonidos y que ahora viene con este trabajo, FI Arinoculum. Y tenemos acá el libro. Sabemos que TUL es un proyecto cuyos integrantes son creadores de muchas de las imágenes. Un guitarrista que además ha desarrollado proyectos de diseño, incluso proyectos relacionados con efectos de cine. Una banda con un imaginario increíble, con todo este misticismo que siempre la ha caracterizado. Esta relación entre mística y matemática, casi que una relación alquímica, una relación que no solamente es conceptual, sino que además se incluye casi como una metodología de trabajo y de creación. Todo lo que han hecho en la relación entre las matemáticas, la noción áurea, los fractales. Bueno, aquí acaba de aparecer una imagen porque, como ven, hay una transparencia. Y deja ver la imagen de atrás. Decíamos entonces que todo este concepto de fractales, de Fibonacci, de la matemática, de lo aureo, se hace presente en el trabajo de TUL, casi como una metodología de creación, de composición, se han caracterizado siempre, tenemos el rostro de Maynard, se han caracterizado siempre por la complejidad en sus composiciones, la complejidad de las estructuras, lo rítmico y lo arrítmico, el cruce de diferentes temporalidades en las piezas. Para mí sigue siendo mi favorito el 10.000 días. Me fascina la enima, me parece un gran álbum increíble, el Lateralus, pero definitivamente 10.000 Días para mí es un álbum conceptual, redondo, muy profundo, muy marcado por la experiencia de la muerte de la madre de Maynard. y este álbum que ya lo he escuchado me parece que es sorprendente porque a pesar del tiempo, a pesar de las distintas experiencias que tuvieron los integrantes de la banda, hay una esencia de Thule que este álbum mantiene, una esencia sonora y no se facilita en el trabajo, no se lo hacen sencillo, no se lo hacen fácil, es un trabajo complejo, siguen experimentando, jugando, indagando, parece como si fuera aún la primera vez, siguen intentando romper esquemas, no tenemos ya en este álbum quizás una voz desgarradora por parte de Maynard, ya son muchas las experiencias por las que han pasado, incluso las experiencias de vida, de manera que quizás es una voz más tranquila, pero hay una contemporaneidad que es atemporal y latente en Thule y que para mí este material, este disco la logra, piezas como Neuma, es un disco también arriesgado, van a encontrar en este disco algunas piezas muy conceptuales, y bueno, este libro que que es un material de archivo y de colección que me parece fantástico, siempre la parte gráfica, la parte plástica, soy artista plástico y todo lo que es esa relación entre música e imagen siempre me ha parecido una ganancia y en el caso de Thule son un magnífico ejemplo de esa relación desde incluso los primeros videoclips y en ese concepto donde un poco que ellos han sido sus propios productores vale mucho la pena este material vale mucho la pena que haga parte de una colección acá tenemos esta belleza wow genial son postales unas postales tridimensionales un material muy completo definitivamente muy recomendado si lo pueden adquirir esto es lo que contiene en el interior esta edición del Friarinoculum esta edición libro esta edición texto de esta magnífica banda que para mí es todavía un enigma a seguir descubriendo para quienes quieran continuar indagando Thule